Y hablando de ceremonias del grito, antes de ver lo que ocurrió en Amacuzac, Morelos, vamos a recordar que en junio le hablamos del presidente municipal electo de ese municipio. En junio apenas un señor de nombre Alfonso Miranda Gallegos. Este hombre está en la cárcel, está acusado de formar parte del crimen organizado, pero en junio, lo recordarán, lo vimos aquí, inauguró dos calles pavimentadas desde la cárcel. Gracias a mi familia y gracias a todos mis seres queridos por su gran apoyo. Declaro formalmente inaugurada esta calle o avenida Río Balsas y también la calle Miguel Hidalgo de la comunidad de Catahuatlán. Felicidades, enhorabuena. Pareció una broma, pero no, no, no es una broma, porque anoche lo volvió a hacer desde el penal federal de Gómez Palacio, Durango, Alfonso Miranda Gallegos, dio, sí, dio el grito de independencia. En estos momentos, mi padre Alfonso Miranda Gallegos, presidente electo del municipio de Amacuzac, procederá a dar el grito de independencia. Gracias. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.